bueno las últimas noticias que ahorita está aquí en coin market cap relacionado a shiba inu es de que los vending machines que tienen bitcoin ya está añadiendo también shiba inu ahí en ese vending machine así que vamos a hablar de eso ahora bueno amigos saludos a todos ustedes estamos viendo ahorita el precio de shiba inu que todavía se mantiene entre los cuatro ceros con dos seis con 0.97 por ciento está ahorita en verde para muchos de ustedes que están esperando estamos esperando mejor dicho que los precios estén subiendo y podamos alcanzar un cero etcétera etcétera entonces hay que seguir deteniendo y esperando si tú ya no quieres detener más con la moneda si ya te quieres salir de esta moneda o te quieres bajar del barco de esta moneda pues hazlo inmediatamente no pienses más en todas las decisiones que tú tienes que hacer si tú no quieres detener ya más esta moneda pues entonces véndelas y cámbialas por otras monedas y las que están deteniendo si todavía la está deteniendo a largo plazo sigue deteniendo esa es una decisión que nosotros mismos vamos a estar haciendo con lo que vamos a estar invirtiendo ya pasando el artículo que vemos aquí pues aquí estamos viendo que la popular btm o sea los operadores de los atm que salíamos mejor dicho como bitcoin time machine o lo como ustedes le quieran llamar que son atms de bitcoin ustedes las han visto también ahí en todos los sucursales aquí en los eeuu y también me imagino que en otras partes del mundo la de estar viendo pero aquí hay más de 1800 btm alrededor del 31 estados aquí en los eeuu aunque la máquina también ha estado ofreciendo también no solamente bitcoin pero también ha estado ofreciendo que son light coin y tv y otras opciones más pero en esta vez acaba de añadir varias opciones o sea también la opción que también me pusieron ahí que tiene tosh coin que fue en marzo del año pasado y ya ahorita pues pusieron ya a shiba inu cuando ustedes han visto estas máquinas en los moles en las tiendas sucursales etcétera debes al contrario de aquí abajo porque yo si las he visto pero nunca me he parado para ver cómo está que lo que tiene como uno compra o como uno vende etcétera etcétera pero ahorita supuestamente ya tiene listado también shiba inu en esas máquinas más adelante cuando ande yo en esas tiendas voy a tratar de hacer un vídeo en vivo para así mostrarle cómo se ve que lo que tiene o que lo que uno tiene que hacer para poder para poder tener acceso a esas máquinas o poder ver sus monedas que ya tienen así que vamos a estar haciendo también ese vídeo cuando yo ande en esas tiendas para ver cómo está por aquí bitcoin de américa de ATM ya está añadiendo o ya tiene mejor dicho a shiba inu pues así es amigos hay que solamente esperar en todas tus monedas que tienen ahorita disponibles en sus carteras no importa cualquier moneda que tengan bitcoin al coin o meme coin o las que ustedes tengan disponibles la que ustedes hayan comprado y que estén holdeando hay que seguir holdeando amigos ya cuando ustedes vean ese precio que es conveniente para ustedes pues hagan sus transacciones vendan holdean vendan una parte o sigan holdeando por todos somos amigos y ustedes son la única persona que van a decidir ese momento porque porque su inversión es su dinero todo mundo queremos hacer ganancias verdad ganancias de lo que nosotros invertimos al principio no es solamente hacernos rico hacernos millonarios cuando ustedes vean un monto cuando vean un precio que es bueno para ustedes entonces saquen una parte que sigan jordeando para largo tiempo de todos modos amigos nos vemos pronto hasta el próximo vídeo con farandula cripto see you soon guys